¿Qué equipo tienes y qué estructura tienes para que pueda cumplir? Porque si no, es un poco lo que hablábamos de pesado. Se convierte en una mochila. Yo a veces tengo como esa sensación de, digo, tengo una mochila que es que no la puedo mover. Necesito repartir el peso para que me ayuden a crecer. Porque si no, eres esclavo de tu propia estructura. Este episodio llega a ustedes gracias a Scotiabank, Maderas Ibéricas, Farmacia Los Hidalgos, Infinity, Mr. Home y La Buca Maima. ¿Estás listo para llevar tu negocio al próximo nivel? OneMax, la red 100% especializada en negocios, que por cierto es la red que utiliza pesos pesados para cargar y descargar todos sus episodios, brinda soluciones confiables, escalables y de alta disponibilidad. Descubre sus productos como internet, conectividad, voz y ciberseguridad a través de OneMax.com. OneMax, empecemos a transformar tu negocio. Un plan profesional Scotiabank es una oferta financiera adaptable a las necesidades particulares de tu negocio. Te ofrecemos soluciones bancarias que te ayudarán a establecer y hacer crecer tu negocio como préstamos, líneas de crédito, cuentas corrientes y las condiciones más flexibles del mercado. Todo esto con el acceso a un equipo de expertos que te brindarán asesoría durante todo el trayecto. Para más información, comunícate con tu gerente comercial o llamando al 809-381-6530. Oye, mi Ramón, hay con una cosa que yo no invento. ¿Con qué, viejo? Con mis medicamentos. Por eso los compro en Farmacia Los Hidalgos, quienes desde 1975 están brindando atención farmacéutica confiable, trayendo seguridad y confianza. Farmacia Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable. Si tu fin es la calidad en maderas, laminados y terminaciones, fin es tu marca. Oye, mi Ramón, esos pisos de madera dan un feeling ideal. Así es, Javier. Y déjame decirte que en su almacén local encontrarás una gran variedad de diseños para crear tu ambiente perfecto. Y te ofrecen entregas locales y regionales para tu comodidad. Una vez más, si tu fin es la calidad, fin es tu marca. Distribuido por Maderas Ibéricas. Síguelos en arroba maderas ibéricas. Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios pesos pesados. Tienes que decirlo, sí. Yo estoy triste. Yo no estoy triste, yo estoy contento. Yo estoy contenta, pero estoy triste porque hoy voy al último episodio. Bueno, pero no es el último, es el último de la temporada. De la cuarta temporada. De la cuarta temporada y de verdad que esto ha sido una mega temporada. No, esto ha sido. Incluso hicimos una pregunta en las redes y una de las respuestas, no, dos de las respuestas fue de que, háganlo que ustedes quieren, ya estamos pagos. Ya estamos pagos. Se podrá seguir subiendo la barra, esa es la pregunta. Bueno, pero por ahí vienen cosas nuevas. No, además. Vienen cosas nuevas. No, y a veces se nos acercan y nos dicen, mira, ¿y cuál es la idea para seguir con el programa? Ustedes saben la cantidad de talento que hay en República Dominicana que nosotros tenemos que descubrir. Aparte del talento, porque esa pregunta me la hacen todos los fines de semana. Se le van a acabar los pesos pesados. Se le van a acabar los pesos pesados. Pero por ahí vienen, hay cosas que por ahí vienen. Hay cosas, hay cosas. Bueno, señores, este episodio, este episodio de cierre, es una persona súper ultra mega pesada. Es tan pesado, yo no sé si te lo consideran pesado, pero tiene un equipo de 14.000 personas. ¿Qué ustedes creen de eso? Nada, un pueblo grande. Bueno, donde yo trabajo viven 7.400. Bueno. Y yo puedo ir de eso. No es que trabajan para ti. Exacto. Viven ahí. Entonces, ¿y si yo le digo 14.000 habitaciones? Bueno, ahí hay mucha más gente. Es una casa grande. Bueno, son varias casas, muchas casas, déjame decirte. Muchas casas, pero no deja de ser una gran, gran... Oye, tenemos que cerrar la temporada del peso pesado. El patrocinio de la silla está ahí todavía, porque se va a romper la silla. Yo creo que se puede romper. Se puede romper. Y Pati, señora, ¿está contenta? Sí. Siempre. Porque no es un, es una. Una. Es una peso pesado. Y cerrar con una peso pesado de esta magnitud. Pues yo sí estoy paga. Bueno, señores, entonces, sin darle más larga, con ustedes, la CEO de Grupo Piñero. Yo creo que les suena quizá Bahía Príncipe. Playa Nueva Romana. Es una de las más. Playa Nueva Romana. Playa Nueva Romana, por ejemplo. Señores, con ustedes, la señora CEO de Grupo Piñero, la señora Encarna Piñero. Bienvenida, Encarna. Gracias. Gracias. Encantada de estar aquí con vosotros. No, pero buenísimo. Compartir este episodio. Y para nosotros, la verdad que es un honor. Nos encanta el hecho también de tener empresarias con huellas fuera de la República Dominicana, y no solamente en la República Dominicana, que tengan también, oye, un trabajito pesado. Sí. Sí. Como decía Javier, 14 mil personas. Hay pueblo, hay mucho pueblo con mucho menos personas de ahí. Y definitivamente, el tener 14 mil habitaciones. Ojo, porque no solamente estamos en el tema de resorts, como se conoce a Bahía Príncipe. Hotelería. O sea, hay temas residenciales, hay temas de movilidad, hay temas de sostenibilidad, que yo espero que hoy tengamos la oportunidad de conversar sobre eso. Pero antes que nada, Encarna, nosotros queremos conocer quién es Encarna, de dónde sale Encarna, cómo fue esa crianza familiar. Porque para llegar a tener este grupo tan importante, definitivamente ahí debieron haber algunos rasgos que hicieron que esto fuera posible. Y por eso nosotros queremos conocerlo. Entonces, ¿quién es Encarna? A ver, wow. Bueno, me he remontado hace muchos años. No, la verdad es que, bueno, encantada de estar aquí. De verdad, gracias por hacerme esta invitación. Estoy encantada de compartir mi relato con la gente de este mi país. Bueno, yo la verdad es que, bueno, yo tengo mucha suerte de haber visto el crecimiento de esa compañía. Soy la mayor de tres hermanas. Mi padre fue inspector de policía dentro de su trayectoria en la península ibérica. Y, bueno, pues circunstancias de la vida, se le aparecieron una serie de oportunidades que le llegó a entrar en este proyecto turístico, que soy Grupo Piñero, con una simple organización de un viaje del equipo de Real Murcia que iba a jugar en el Mallorca, contra Mallorca. Y entonces fue el primer viaje que organizó. Y ganó más dinero que todo un año trabajando de inspector de policía. Y entonces dijo, aquí hay negocio. Y entonces, bueno, pues yo en ese momento era pequeña y entonces veía toda la evolución. Vivimos también la época de la transición democrática en España. Y la verdad es que fue muy bonito ver cómo esa evolución dentro de la familia y ser consciente, por ejemplo, cuando hubo el golpe de Estado en España, ser consciente de todo lo que estaba pasando. Claro, yo ya era una niña, pero era más o menos consciente de lo que pasaba en casa. ¿Y dónde en España estamos, perdón? En Murcia. En Murcia. En lo que es la costa de Levante. Y entonces, bueno, en ese momento fueron surgiendo una serie de oportunidades. Y ahí fue cuando mi padre decidió que teníamos que irnos a vivir a Mallorca porque era donde realmente estaba el centro turístico, donde nacía todo el turismo en España. Y claro, yo he visto y he evolucionado en todo ese proceso. Y con mis hermanas, siendo pequeña, pues ya yo creo que esa, vamos a decir, esa visión de liderar y de ver cómo por una pasión o por una idea que creó mi padre, pues que lo has vivido y has visto cómo ha habido la evolución y cómo había que tomar decisiones en cada momento, que seguramente eran drásticas para la familia, porque movilizar toda la familia y no saber vivir a Mallorca no era fácil, pues es lo que ha ido, bueno, si nos hubiésemos quedado allí hubiésemos sido una familia feliz, pero seguramente con otra visión global de la vida. Y en ese momento, pues bueno, me fui dando cuenta cómo siendo honestos y humildes y creyendo en un proyecto profesional, pues llegamos a donde estamos hoy, ¿no? Entonces son... Perdón que no interrumpiera. Esa parte de movilizarse, que de verdad que hay que tener agallas para decir, oye, vamos a mover mi familia entera. Sí, salir de las... Yo creo que son a la zona conformada. Claro, pero también deja que los... O sea, hace, perdón, que los familiares, los integrantes de esa familia, tengan un ADN que se adapta fácil luego de eso, porque es un movimiento grande y ya desde temprana edad uno dice, espérate, yo estoy dispuesto a adaptarme. Y es que es lo mismo que pasa con muchos españoles que emigraron, que llegaban aquí a los 18 años, no había forma, podía pasar lo que sea, ya ellos podían adaptarse a lo que fuese, porque cambiaron de vida totalmente. Claro. Nosotros, claro, empezamos como tour operador, el tour operador Sol Tour, que estaba centrado en vender viajes, paquetes turísticos, desde la península a las islas, Baleares y Canarias. Y entonces, bueno, yo he vivido de pequeña, o sea, estaba rodeada de folletos, ¿no?, de viajes. De brochures. De brochures, sí. Y entonces he vivido en ese mundo de turismo desde pequeña. Y claro, el salto, cuando en el 85, así, se empezó a pensar en entrar en el mundo telero, y entonces mi padre invirtió en las Islas Baleares, en Mallorca, porque en ese momento el turismo principal era alemán, inglés, y venía toda la temporada. En cambio, el turista español solo venía un mes y medio. Entonces, a nosotros no conseguíamos habitaciones, porque decían, no, no, nosotros nos garantizamos cuatro meses. Entonces, mi padre en ese momento compró fuera de las primeras inversiones en hoteles de dos estrellas, tres estrellas, para garantizarse una serie de camas para el turista español. Y esa fue la primera vez que entramos en el sector hotelero. Y ya más tarde, en el 90 y algo, nos internacionalizamos como un sol tour, y realmente las primeras huellas o las primeras llegadas aquí fueron como tour operador. ¿Vale? O sea, no fue como hotelero. O sea, fue una derivada de ese negocio. Igual que residenciales como Playa Nueva Romana y en México Tulum Country Club fueron un desarrollo posterior, como un desarrollo, un crecimiento natural de cómo seguir evolucionando en ese sector. O sea, como vas abriendo tu scope. O sea, realmente empezó como tour operador, luego fuimos hoteleros y la hostelería por el peso que tiene específico, pues se ha convertido ahora en el core del Grupo Piñero. que en sus inicios ustedes primero creaban demanda en los destinos y después ya ha llegado un punto que por algo estratégico o negocios suplían las habitaciones para... Y la verticalización al final del día. Sí, así es. La huella es mucho más grande cuando tú comienzas ya a ganarte varios... Sí, dentro de la cadena de valor, ¿no? Empezamos como tour operador, luego incluimos esa verticalización en hoteles, luego creamos el receptivo, luego creamos la compañía de autobuses aquí en República Dominicana, Solbus, que en ese momento daba servicio a... Como estábamos en la Costa Norte, no había ninguna compañía que nos pudiese dar servicio al volumen que manejábamos. Entonces creamos una compañía para clientes y otra compañía para dar transporte a los empleados porque la zona, aunque al lado teníamos el pueblo de Río San Juan que dábamos la mayor parte procedían de ahí, también teníamos gente que venía de Puerto Plata, gente trabajadora que venía de Gaspar Hernández, de toda esa zona. Entonces nosotros los transportábamos y entonces surgió como esa necesidad. Por eso ha sido ir trabajando en toda la cadena de valor que en ese momento necesitábamos garantizarnos una calidad de servicio. Que en ese momento, estamos hablando de hace casi 30 años, República Dominicana todavía no estaba al nivel de desarrollo como tiene hoy. Y una pregunta antes de volver para atrás al inicio de la vida. Ustedes empiezan entonces en la península ibérica, se dedican primero a la parte de, bueno, de la creación de habitaciones, ¿verdad? En las islas españolas. Correcto. Y el primer paso internacionalizarse fue República Dominicana. Fue República Dominicana. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué vinieron para acá en aquella época donde probablemente no sonábamos tanto? Porque ahora creo que es un no-brainer. O sea, voy a poner un hotel, ¿dónde lo pongo? Bueno, pues vengas en República Dominicana. El Caribe realmente, o sea, y República Dominicana en ese momento era uno de los destinos estrella para los españoles. Mismo idioma, hoteles, compañías hoteleras que ya estaban allí trabajando y que exportaron su modelo de negocio aquí. Y bueno, en ese momento Sol Tour era, bueno, pues era bastante potente como tour operador charter a República Dominicana. Y entonces, en ese momento nosotros vinimos una semana santa que fuimos a las terrenas y a Playa Dorada, Playa Dorada y las terrenas. Y entonces, en ese momento fue cuando contactamos nosotros con ese, con realmente fuimos clientes la primera vez que veníamos y fue un viaje familiar. Y entonces mi padre dijo, bueno, vamos a ver un terreno ahí en, al lado de Río San Juan, que era club allá escondida. Y entonces fuimos allí a pasar el día. Y realmente, claro, nosotros íbamos a, pues a disfrutar de una playa desierta, Caribe, ¿no? La imagen que tienes. Y estábamos, realmente mi padre en ese momento estaba negociando comprar el terreno. Ok. Y entonces fue ahí cuando, bueno, pues fue República Dominicana porque en ese momento era nuestro destino número uno como Sol Tour. Ah, ok. ¿Sabes? Pero inteligente el padre, lo trajo enamorado ese primer. Entonces fuimos a Samaná, fuimos a las terrenas y claro, vivimos realmente de primera mano lo que era tener la sensación de venir al Caribe. Claro. Una Semana Santa paradisíaca. estamos hablando de noventa y tanto de toda la terrena. Claro, noventa y tres, noventa y cuatro. claro. Y fuimos a, claro, y entonces luego íbamos a, pues hicimos una excursión, me acuerdo, a playas que íbamos en caballo y digo, ay, nos tomamos un coco loco en la playa. Una piña colada en el agua con la piña. Digo, guau, esto es otra cosa. Qué estrategia. Oye, un tolete vendedor el papá. Y entonces de ahí, ahí, claro, era de decir, oye, ¿por qué si nosotros nos gusta tanto y lo hemos experimentado, por qué no lo podemos vender a nuestros propios clientes? Y entonces fue cuando realmente vimos que una inversión en República Dominicana de alguna forma o en estos destinos son 365 días, claro, 12 meses, temperatura buena, a una distancia más o menos de que pues un avión puede llegar desde Europa porque en ese momento, claro, nosotros pensamos en España. Luego ya nos abrimos, cuando abrimos hoteles, nos abrimos a Canadá, que fue un destino, o sea, un mercado origen fantástico, a Estados Unidos, a otros destinos. En ese momento, por ejemplo, lo que son los destinos de Latinoamérica todavía no eran fuertes para acá. y fue un poco así. Entonces, bueno, pues fue un poco abriéndonos, abriéndonos, abriéndonos por la necesidad y por la evolución de esa cadena de valor. ¿En ese momento qué rol jugaba en Canadá dentro del grupo? En ese momento, pues yo... Noventa y tanto. Sí, yo estaba estudiando, estaba, y estaba haciendo justo en ese momento el MBA en el Instituto de Empresa de Madrid y me incorporé justo cuando se abrió Río San Juan, además es el 23 de julio de 1995, yo ya terminé el máster y me incorporé y realmente llegué como de fresco. ¿En el IE? En el IE. Sí, sí. Y desde un inicio, ¿usted sabía o tenía intención, vocación de trabajar en este proyecto familiar? ¿O habían otras ambiciones? No, yo desde el principio lo tenía clarísimo porque quería trabajar en la empresa y es una cosa que luego con el tiempo me he dado cuenta y digo, no me hubiese ido mal trabajar con otro jefe porque siempre he trabajado con mi padre como jefe y ha sido duro. No, pero ustedes no se están dando cuenta que fue que el papá preparó eso desde el principio porque lo trajo a la tejerena, le enamoró, no, o sea, ¿eh? ¿Cuánto está? Que tenemos rato diciendo que le enamoró. pero no solo como venta, sino para que también se dedicara a quedarse en la empresa, o sea, eso es a que me refiero, que no solo la venta de la inversión, sino la venta del involucramiento de sus hijas en el proyecto. Porque alguien tiene que, o sea, ya cuando tú tienes a huella en España, alguien tiene que atender allá y alguien tiene que atender aquí. Y hago un pasito para atrás, antes de ir al IE, que fue un MBA, ¿qué estudiaste siempre? O sea, ¿te le di algo así? No, yo estudié económicas en Madrid también, estuve un año en Estados Unidos, hubo un intercambio en la universidad en Berkeley, estuve allí un año y bueno, estuve en Madrid todo el tiempo y luego también, bueno, estuve en Londres unos meses y eso fue mi, o sea, fue acabar el máster y irme a aplicar mis conocimientos a la empresa, a mi empresa. Claro, ¿y te toca entonces mudarte para acá o ida y vuelta? No, o sea, yo realmente en ese momento empecé por el área comercial, o sea, hice como una especie de formación, De rotación. Y entonces, me quedé como estuve como seis, siete meses en Río San Juan, en Valle del Príncipe de Río San Juan, entonces ahí, bueno, me conocía el pueblo, la laguna Grigri, todas las discotecas, bailaba como una dominicana, bachata, 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 y en ese momento, claro, Río San Juan era como el centro de la zona, todo el mundo venía al pueblo, a Pueblo Príncipe a bailar. Claro. Y bueno, y entonces estuve meses viviendo porque necesitaba como vivir de primera mano lo que era la hostelería, tener en cuenta que era nuestro primer hotel fuera de España. Claro. Y era conocer un país, porque aunque hablásemos el mismo idioma, no, bueno, nos pasaron muchas anécdotas, muchas anécdotas muy bonitas en Río San Juan. Y luego pues iba a España, pasaba por casa, cambiaba la maleta y me iba a una feria, volvía así. Y estuve así como dos, tres años. Estuve mucho tiempo viviendo en República Dominicana, pero estaba allí, o sea, en República Dominicana, pero estaba en esa zona. Entonces íbamos a Puerto Plata, Costa Dorada, a, bueno, a Aspar Hernández, a Santiago, a todos los conciertos, me conocía a todos los bachateros, o sea, viví realmente en primera persona lo que es la dominicanidad. La cultura dominicana. Una inmersión. Inmersión, me gusta, es una inmersión, un intensivo inmersivo en República Dominicana. Y luego a mis hermanos, pues cuando era verano, también veníamos en Semana Santa, porque luego todo esto es la familia, ¿no? Claro. Y en ese momento fue cuando se rodaba la serie Paraíso. Bueno, entonces, bueno, fueron cosas, fueron momentos muy bonitos y fue cuando, creo que fue a los, a ver, en 2000, fue cuando nos fuimos a México. Fue cuando ya decidimos que necesitábamos abrir el portfolio, irnos a México. Luego volvimos a República Dominicana, Semana, Playa Nueva Romana, Tenerife, Jamaica. Entonces, bueno. Antes de entrar en México y ya luego haber pasado esa experiencia, primero rotando en la parte comercial, luego estando on-site aquí, ya directamente dentro de uno de los hoteles. ¿Cuáles fueron esos primeros retos que tú encontraste? ¿Qué tiene que tener un hotelero en ese momento como bien presente y qué también los hizo quedar a ustedes dentro de este sector y dentro de este país? Bueno, yo creo que los primeros retos eran conocer el negocio, o sea, porque nosotros, es verdad, teníamos, habíamos entrado en el negocio hotelero en España, pero en el 85 no tenía nada que ver con lo que era, allí no eran todo incluidos. Era la primera vez que nosotros entrábamos en todo incluido. Entonces, nos cuestionábamos todo, todo, y esto el bábal oral, y esto cuánto cuesta, y esto, entonces, bueno, era por una parte eso, luego por otro lado formar al personal. Teníamos gente de la zona que eran agricultores o que no habían trabajado y nosotros los teníamos que formar en servicio, entonces, realmente, y siempre lo decimos, Bahía Príncipe, San Juan, era casi una escuela, decían la escuelita, porque dio muchísimo conocimiento, realmente tenemos gente que lleva 27 años trabajando en la compañía desde, y entró en Río San Juan. De hecho, cuando, y esto es una nota muy bonita, cuando hicimos los 20 años y el hotel estaba cerrado y lo abríamos, antes de abrirlo, hicimos un evento del 20 aniversario, y nosotros recibíamos a los empleados que habían estado con nosotros hacía 20 años y eran nuestros clientes, nosotros los recibimos como clientes, les hicimos una fiesta y les regalamos una insignia y hicimos un vídeo y tal, y la verdad es que una de las, bueno, pues, anécdotas o momentos más bonitos que tuve fue que vino una señora, una mujer de un empleado nuestro y me dijo, mire, vengo a agradecerle todo lo que han hecho por mí porque gracias a que mi marido lleva trabajando 20 años, mis hijos, tenemos una casa, mis hijos están en la universidad y vamos trabajando, entonces eso al final es cómo revierte, ¿no?, eso, ese esfuerzo que tú has hecho o has superado esos retos durante tanto tiempo. Entonces yo creo que fue eso, o sea, mover, por una parte, yo no sabía nada de hostelería, o sea, yo cuando estaba aquí ni sabía nada de hostelería, ni sabía nada de República Dominicana, ni sabía cómo tratar al personal de aquí porque luego aquí todo el mundo muy amable, pero les decías, ¿lo has entendido? Sí, 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 cualquier parecido de la realidad es pura coincidencia. Y al día siguiente lo intentaban hacer y no lo hacían. Y entonces era como un desespero, pero bueno, eso forma parte de la, yo creo que esa de la riqueza que te da el trabajar con culturas diferentes, que aunque hablásemos español y tuvimos muchos fracasos de directivos que trajimos de allí de España aquí y que no sabían adaptarse, no eran capaces de gestionar la cultura dominicana. Claro, el español es muy directo, el dominicano es un poco más, hay que endulzar a la cosa. Claro, porque a mí, ese ejemplo es muy buen ejemplo para ilustrar lo que tú estás diciendo, el dominicano que te dice, sí, lo entendí, no es probablemente porque él genuinamente crea que lo entiende, es por ser nice, es como por decir, sí, usted lo explicó muy bien y como usted lo explicó muy bien yo lo entendí, pero mentira. Entonces sí, son cosas que hay que entender de la idiosincrasia de nosotros. A tu compromiso, donde no se merece yo decir que no. Exacto, no, te invito a mi casa, no puedo, bueno, yo voy a ver si voy, o sea, es un tema de cultura. Pero luego, por ejemplo, en toda la parte de construcción, cuando fuimos construyendo el hotel, porque empezó con 300 habitaciones, luego fuimos ampliando y bueno, pues al final teníamos retos importantes de si llega el cemento, si llega el cemento que has comprado, si lo han vendido por mitad de camino a otro postor. Ya. Bueno, en ese momento estábamos en otro, en otra, vamos a decir, momento en otra República Dominicana. Cuando habían, por ejemplo, momentos, vamos a decir, preelectorales, en el que salían las caravanas electorales a las calles y nos encontramos momentos en el que para ir al aeropuerto tenías que dar la vuelta por Santiago porque habían, bueno, yo qué sé, una manifestación en medio de la carretera, revueltas, que no permitía a los clientes pasar por esa porque solo teníamos la calle hacia el aeropuerto, es única. Ir y vuelta. Ir y vuelta, de un carril. Sí, claro. Y claro, y eso fueron situaciones que hacemos, pues nada, tenemos que ser cuatro o cinco horas y entonces llevamos por toda la montaña los clientes para que no hubiesen eso por miedo a que hubiese algún tipo. Nunca hubo nada, pero bueno, entonces son momentos que dices, bueno, esto es República Dominicana, esto es lo que tienes que pasar, pero ya está, gracias a Dios ha habido una evolución, ¿no? Y una pregunta para ubicarnos en tiempo, en ese momento solamente estaba el Aeropuerto Internacional de las Américas, ¿no? No, Puerto Plata. Ah, bueno, el de Puerto Plata, exacto. El de Santiago, no sé, pero nosotros llegábamos a Puerto Plata. A Puerto Plata, ok. En ese momento Puerto Plata era uno de los núcleos más importantes turísticos. Luego estaba ya Punta Cana, pero aparte de lo que es Casa de Campo, ¿no? O la Romana. Ok, entonces todo eso siempre lo manejaban por Puerto Plata. Europa venía a Puerto Plata, directo. Nosotros hemos hablado de Aerolínea Low Cost, pero no hemos hablado de hoteles todo incluidos. ¿Cómo funciona ese modelo de negocio? Y yo sé que hay un montón de gente que dice, oye, pero ¿cómo va a ser que yo pago 300 dólares, 200, lo que fuese, el monto que fuese, y eso me incluye todo? Porque, ojo, la calidad de lo que yo estoy recibiendo no es mala. Claro. No es necesariamente Low Cost lo que yo estoy recibiendo. Depende también qué hotel y lo que fuese, pero ¿cómo funciona ese modelo de negocio? ¿Cómo ese modelo de negocio es rentable? Correcto. Bueno, yo lo primero es que no tiene nada que ver el todo incluido con el Low Cost. No, no, no. Estoy diciendo como que ya no me he explicado el modelo de negocio. Como temas que hemos entendido. Bueno, el todo incluido la verdad es que nació para cubrir una serie de servicios servicios en diferentes destinos en los que no había una oferta complementaria apta para un cliente o segura para un cliente. Entonces, nació así. Entonces, era una forma de darle un servicio de manutención, de seguridad, de lavandería, limpieza, etc., etc., a un cliente que quisiera venir, luego hiciese sus excursiones y podría tener todo el servicio cubierto. Eso fue en un principio. Luego, se quedó como una forma también de que el cliente supiese, tuviese un presupuesto cerrado de decir, bueno, pues yo voy a tal destino, me cuesta esto, me olvido de lo que es si me voy a comer, si me voy a comer, si el niño para familias es fantástico. Claro. Porque tú cuando tienes niños no tienes que, ahora quiero una Coca-Cola, ahora no, el niño ya sabe, o sea, tú ya sabes que tienes todas las necesidades cubiertas y hay una cierta libertad y confort porque no estás estresado, tú sabes que tienes un presupuesto. Pero luego te ayuda incluso a vender también las experiencias fuera a través de las excursiones, de los tours, que te permite también poder ampliar y decir, bueno, pues yo voy a tener una excursión segura a un sitio seguro que me van a recomer que las excursiones no dejan de ser todo incluido también. Y entonces, bueno, pues nació así como una primera necesidad para cubrir todo y luego, pues bueno, yo creo que es un modelo de negocio totalmente diferente a lo que es un EP o European Plan, como se dice, ¿no? Totalmente diferente para familias y para vacaciones encaja muy bien, encaja muy bien. Y a nivel de gestión no es fácil, no es fácil porque tienes que tener, o sea, tú, por ejemplo, tienes, tú tienes que tener un presupuesto de A y B cerrado por estancia, ¿vale? y entonces te mueves alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas, sí, o food and beverage, entonces alimentos y bebidas y más o menos, claro, tienes que llevar, es como un centro de costes. Tu cada bar es un centro de costes pero eso no quita que tengas que controlar las botellas que entran porque luego está la picardía de que pueda vender, o sea, porque es así, no lo hemos encontrado de todos los colores, que los camareros llevaban sus botellas y las vendían extra por propinas o lo que sea y se beneficiaban. Entonces, bueno, al final es una forma también de que la gestión sea cómoda de un director porque controla realmente la calidad y el coste general pero no tiene que ir a controlar cada centro de beneficios a ver si lo están gestionando bien o no, ¿me entendéis? Es diferente, o sea, estás mirando más calidad de servicio que realmente si ganas. Ganar ya lo hará el propio director. Ok. Entonces, bueno, es un tema, lo que es las compras tiene un rol muy importante a nivel de volumen, sobre todo se gestiona mucho volumen. Y una pregunta que toda la vida me he hecho de los all inclusive, porque hay personas como Gustavo, por ejemplo, que cada vez que íbamos a algo que era como all you can eat o all you can whatever, Gustavo cogía los bowls, ¿verdad? Yo somos hermanos. Ah, somos hermanos, de padre y madre. Entonces, Gustavo se emocionaba porque él veía que algunos lugares tenían, por ejemplo, una máquina de lazo. Entonces, él ponía el bowl más grande que él encontraba y él dejaba la máquina como así, como que ¡guau! Y cuando tú venías a ver, tenía como tres pintas de lado. Sí. En ese modelo de all you can use cuando, y me río, porque puede pasar con un niño que eso no cuesta nada, pero, o sea, un consumo de alcohol elevado porque sigue mucho más costoso. Pero tú puedes volar a otra parte del helado. No, pues tú me tiras y yo te tengo que tirar chile. No, de verdad, ustedes tienen que ver las caras de Gustavo y es algo que nunca se te quita de la mente. Yo así, yo un bowl y uno de helado. Pero a lo que voy es cómo en ese modelo uno se planifica porque, por ejemplo, yo tengo un restaurante y yo sé, bueno, en promedio se piden tantos platos de este, tantos platos de aquello. Yo sé que tengo que comprar tanto filete, tantos pescados, tantos vegetales. Pero aquí donde, no sé qué tan constante o qué tanto patrón haya de consumo, pero te puede tocar cualquier cosa. Sí, pero bueno, ¿cómo uno se prepara? No, no, al final tú tienes unas previsiones de ocupación, entonces esas previsiones de ocupación y un reparto por nacionalidades y más o menos sabes que, bueno, pues el... Los canadienses toman vodka, los... O que, bueno, sí, vamos a hablar de comida. Luego vamos a hablar de comida. No, a nivel de, por ejemplo, un buffet, o sea, los todos incluidos tienen buffet, que es lo principal, un buffet bien surtido y luego tienen los restantes especialidades. Entonces, al final, el buffet lo que te mueve es más o menos por horarios y por ocupación y luego por la oferta, ¿no? Y tienes un... ¿Cómo se llama? Le decimos las ruedas de menú, ¿vale? Que van pues semanales o quincenales. Y entonces, más o menos por ahí te vas moviendo y tú ya, por experiencia, vas sacando cuál es el ratio del coste por estancia. Y tú sabes que prácticamente el 80-90% menos la gente que se va de excursiones o que se va afuera a cenar van a comer allí. Es un negocio estadístico. Sí. Y yo creo que, Pati, lo que quiere saber es si te deduzan la data. Exacto. Por ahí. Si la recopilan y la usan. Claro. Entonces, y luego está, correcto, luego está la parte de bebidas, que claro, ¿cuál es el miedo? El miedo es que siempre va a existir alguien con el helado que le... Siempre hay un Gustavo. Siempre hay un Gustavo. No, pero es verdad y luego siempre está el que se borracha, pero se borracha un día ya no se borracha más. No se borracha más. Bueno, se nivela después, claro. Se nivela, pero siempre, pero al final es una media. Es un poco esto, es ratio. Va otro que no bebe tampoco. Por eso, es la media. Entonces, al final, manejamos, son, cada bar es un centro de coste, cada restaurante es un centro de coste, entonces ahí está la labor del director de administración y finanzas con el director que diariamente saben el coste que hay y se mueven dentro de un presupuesto. Y esto es lo que, bueno, pues es lo que hace que valga la pena, que sea rentable y todo. Y luego te vas moviendo, pues depende. En épocas de Navidades, en épocas de precios altos, pues tú te, pues puedes ir subiendo, bajando. Bueno, se va moviendo. Yo creo que esto es como en los restaurantes también. Yo me estoy imaginando como una serie de dashboards. Sí, dashboards. BI, chulísimo. Y la parte de atrás es una operación industrial totalmente. La lavandería es más grande que tú vas a ver, la cocina es más grande que tú vas a ver. O sea, tiene un componente industrial y después está el otro componente que el huésped se sienta bien. Mira, el back office de un hotel es impresionante. Tenemos casi 4.000 habitaciones. Wow. Tenemos casi 8.000 personas, pueden haber, 8.000, ponle, más el personal. Estamos hablando de que hay un volumen de personas de casi 10.000, pero tú no lo sabes porque hay mucha gente que está en el back office y la gestión de un back office de un hotel es espectacular porque es, 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 es todo pura estadística, gestión de procesos, de agile, o sea, tiene que ser eficiencia pura porque el, un dólar de, de ser más eficiente o menos por 20.000 estancias son 20.000 dólares. Claro. Estoy casi mandando el currículum. Y al mismo tiempo, yo creo que, y al mismo tiempo, yo creo que otro de los retos de la, de la, bueno, nosotros le decimos hotelería, ustedes le dicen hostelería, de, de todo esto es, eh, uno de los retos de todo esto es que todo eso tiene que pasar sin que el huésped lo sienta. Porque en una fábrica, por ejemplo, hay, hay procesos, hay optimización, hay mil cosas, pero se siente caótico. Pero cuando uno está relajándose en un resort, todo eso tiene que pasar. Hay una cierta magia que tiene que cuidarse. A mí es lo que me gustaría saber, entonces, ya pasando a esta parte de All Inclusive, ¿cómo, cómo entonces, dame el siguiente paso, ya para que esta huella no sea solamente en las Arbocas Americanas ni en España? Entonces, comenzamos a explorar otros mercados como México. ¿Cómo fue esa toma de decisión? ¿Qué, qué ustedes, qué ustedes hicieron? ¿Cómo, me imagino que se sentaron y dijeron, bueno, yo creo que llegó el momento ya de seguir expandiendo el, el grupo como tal. ¿Cómo, cómo fue ese momento? ¿Cómo se manejó esa situación? de tomar la decisión de irnos a otro destino. A otros destinos y luego entonces entrar a otras verticales también. Sí, bueno, bueno, fue en un momento que necesitamos, pues eso, a dar una, necesitamos ampliar nuestro portfolio de hoteles porque los propios tour operadores nos decían, están fuertes en República Dominicana, tienen un producto Bahía Príncipe que nos gusta mucho, que se ha posicionado muy bien en el mercado, necesitamos darle a nuestros clientes otros destinos y entonces fue cuando nos fuimos a México y Riviera Maya. La motivación fue mucho de demanda, más que de una decisión estratégica de ustedes, bueno, vamos a ver cómo nos va allá. No, o sea, fue un poco un conjunto, al final decías, bueno, nos están demandando, creemos que es un producto, una inversión que es rentable, vamos a buscar también otros destinos que más o menos cumplan las mismas características que puede tener un República Dominicana y por eso nos fuimos a Caribe. De todas formas, aquí, o sea, volvimos luego a República Dominicana, abrimos Playa Nueva Romana, Samaná, bueno, Punta Cana, Samaná, Playa Nueva Romana y al final, de alguna forma, seguimos pensando en que República Dominicana tenía, para nosotros era muy importante y tenía un, bueno, pensamos que podíamos seguir creciendo también aquí en el país. Luego nos fuimos a Jamaica también después de volver a República Dominicana, Canarias, y bueno, fue realmente cuando empezamos a darnos cuenta que Bahía Príncipe ya tenía un posicionamiento en el mercado y que ya habíamos, como digo, trascendido y habíamos creado ese know-how y habíamos estandarizado lo que es nuestra marca y luego dentro de las marcas vas evolucionando y entonces ya creas la marca Grand, la marca Luxury y entonces abrimos Fantasía, que fue cuando el gran proyecto, que fue el último proyecto que nos dejó mi padre, que es Fantasía en Punta Cana y luego en Canarias, que era como cómo podemos llamar la atención y podemos crear productos que nos consoliden y que den una sensación de que seguimos evolucionando como el propio con el cliente, ¿no? Es un poco lo que decíamos, la demanda, ¿qué quiere el cliente? Pues quiere vivir una experiencia en familia, bueno, pues eso. Y luego por eso fue cuando nos fuimos también, abrimos Playa Nueva Romana, que es el residencial que tenemos con el campo de Oceans 4, que bueno, que al final es todo como una cosa va detrás de la otra, un poco lo que decíamos en el previo, esas decisiones empresariales que dices, somos un poco valientes y atrevidos, sí, pero es que si no vas haciendo así y vas evolucionando de esa forma, al final te quedas estático. Claro. Y entonces como que se ralentiza todo. Sí. Y es verdad que luego detrás de todo esto siempre ya no hay las grandes decisiones, sino hay grandes organizaciones que son capaces, porque para que te sigan, lo que hablábamos del back office, el back office de un hotel, pero tú ya véalo al head office que lo tenemos en España, que detrás de ahí tenemos un montón de personal que tiene que creer en el proyecto y tiene que seguir empujando y aquí también tenemos una oficina aquí. Entonces, bueno, pues todo esto al final es tan importante que tengas equipos que te ayuden y que te apoyen en esas grandes decisiones, aunque alguna pueda ser mala, pero bueno. Entonces, yo creo que en esos momentos en los que mi padre iba, o sea, cuando venía de viaje y volvía a España, decía, a ver qué decisiones habrá tomado todos estos años. Porque luego yo me encargaba en ese momento y yo estaba en servicios centrales, yo estaba en servicios centrales, servicios corporativos y entonces lo que hacía era llevar todas esas decisiones a que tuviesen un sentido económico. Claro. ¿Vale? A crear, a decir, bueno, pues tú te encargas de esto, tú de esto, cómo esto manejamos, cómo creamos esa data, qué información tenemos para... Entonces, bueno, una cosa es la intuición y esa decisión como emprendedor y luego está, en ese momento yo lo que hacía era recoger toda esa información de mi padre y lo llevaba a los equipos para seguir trabajando. Yo creo que es fundamental. Materializaba el sueño. Y me encanta como ella está poniendo como un mosso del crecimiento, esa estructura, esa columna vertebral que va a aguantar porque, ojo, ya esto se le salió a la mano familiar hace tiempo. O sea, ustedes solos no me van a poder. Hay que tener una estructura. Pero también mencionó algo bien breve y bien rápido que es el tema de la estandarización. Y sin estandarización el crecimiento es muy limitado porque llega un punto de que ya se te sale del control y ya... No, y tú evitas eficiencias. O sea, si no tienes una estandarización que... o sea, un plug and play. O sea, es todo lo que funciona y lo implementas. No, y yo creo que en el tema, por ejemplo, de organización los tamaños son muy importantes. O sea, a veces definir o como te digo, modelar, ¿no? ¿Cuál es la organización perfecta para que cumpla o que esté alineado porque cumpla tu estrategia es difícil porque está viva. ¿Vale? Entonces tú, si quieres ser mucho más tecnológico, tienes que incorporar skills dentro de los equipos que te den soporte a esa estrategia. O sea, tú no puedes decir voy a hacer una transformación digital en toda mi estrategia porque tú no tienes skills en la empresa para hacerlo. Entonces eso al final, ese es el reto que tienes que estar por un lado creando ilusión, creando motivación, creando proyecto hacia adelante y por otro lado pensando en qué equipo tienes y qué estructura tienes para que pueda cumplir porque si no, es un poco lo que hablábamos de pesado, se convierte en una mochila. Yo a veces tengo como esa sensación de digo tengo una mochila que es que no la puedo mover, necesito repartir el peso para que me ayuden a crecer porque si no, eres esclavo de tu propia estructura. ¿Vale? Y entonces yo creo que en ese rol como yo tengo la ventaja de haber visto todo el crecimiento y haber vivido en primera persona, todo el crecimiento y la evolución de las marcas. Entonces yo tengo, o sea, yo cuando tengo que tomar una decisión tengo las cosas como, o sea, lo veo, es como que tengo visiones, digo, lo veo. Entonces lo difícil es primero trabajar con mi madre porque mi padre falleció hace seis años y con mi madre que es la presidenta y mis hermanas de primero convencer al consejo de si lo ven y luego convencer a la organización y motivar a la organización para que todo el mundo empuje. Entonces yo creo que al final las grandes decisiones no son buenas si no es capaz de venderlas a todo el equipo y a la gente que está detrás. Entonces es, bueno, yo disfruto con mi trabajo, la verdad. Ahí voy a hacer una pregunta y perdón, es full un paréntesis como para poner las cosas en perspectiva porque siempre que hablamos con líderes de un grupo empresarial a veces damos por hecho de que todo el mundo sabe de qué estamos hablando a nivel de marcas. Entonces hagamos ese paréntesis súper rápido, a mencionar cuáles son las marcas que están dentro del grupo. Sabemos de Bahía Príncipe, Playa Nueva Romana, pero ¿qué otras marcas tenemos? Porque ahorita y todos hemos ido y no lo sabemos. Bueno, está Sol Tour que es el tour operado de España a Portugal, Bahía Príncipe, Hotter & Resorts, tenemos Residencia en Golf que tenemos en Playa Nueva Romana con el PIO Shands 4 y Tulum Country Club con el PIO Riviera Maya de los campos de golf. Que es eso enorme. Enorme, maravilloso. Es un proyecto maravilloso. Luego tenemos también... ¿Sabes que yo me acuerdo de Rafa Nadal en ese proyecto? Sí. ¿Era Rafa Nadal que salía? Sí, sí. Luego está Sol Bus, que es una compañía de autobuses que también lleva casi 30 años aquí. tenemos también este Coming 2 que es un DMC que también nació pues como todo cuando vinimos venimos con todo. ¿DMC es? Es DMC. Es un Destination Management Company. Destination Management Company. Es como un receptivo que recibe a los clientes. Y luego tenemos otras compañías pequeñas como es Embat que tiene, bueno, pues tenemos movilidad acuática, vamos a ver, embarcaciones que sobre todo le damos servicio a Calle Levantado Resort que es el gran proyecto dentro de la edición hotelera que abrimos este mayo y que vamos a inaugurar el 16 de noviembre con el presidente y el ministro. Que hay todo un... Oye, hay todo un buzz con este tema de Calle Levantado. Todo el mundo me está diciendo que hay algo espectacular. Lindoísimo. Hay unas tomas aéreas al otro día. No, no, es lindísimo. Lindísimo. Y luego por otro lado tenemos una parte que es movilidad eléctrica que nosotros llevamos también casi hace 15 años que decidimos que necesitábamos incorporar la movilidad eléctrica en los resorts para mover a los clientes dentro de los resorts. Y entonces empezamos con la marca Turiscar y entonces actualmente casi el 100% de toda nuestra movilidad eléctrica dentro de los resorts es eléctrica. Wow. No solo clientes sino también los... No son los trenecitos sino también los... los... movilidad de servicios. Ok. y lavandería ahí ve todo. Y también lo vendemos afuera o sea lo vendimos también a nuestros competidores y hoy hoy me han mandado un vídeo de el primer prototipo nuevo que acabamos de hacer acaba de llegar a Punta Cana. O sea que estamos muy contentos porque de alguna forma estamos incorporando elementos que en ese momento fueron necesarios para nosotros los estamos incorporando al sector como ese ese vamos a decir compromiso de sostenibilidad medioambiental y al turismo. Eso era un tema que yo quería tocar la sostenibilidad porque yo preparándome para esta este encuentro de la primera cosa que encontré fue una memoria anual que ustedes hacen de rindiéndole cuenta al yo creo que a su consejo y al mundo de toda la iniciativa de sostenibilidad que tienen ¿por qué decidieron embarcar ese camino y volverlo parte del ADN del grupo? Ven acá Pati ¿tú conoces a Mr. Home? Sí pero cuéntame Óyeme Mr. Home es una empresa de 12 años de experiencia en el sector inmobiliario tiene embajadores que se encargan de los aliados de los constructores de los clientes y me encanta el lema nuevo que dice compra tranquilo compra con nosotros con seguridad Sí hombre y sigan a la red en arroba mrhome rd o en su página web mrhome.com.do Bueno yo creo que fue un compromiso que adquirimos hace ya bastantes años y que consideramos que el sector turístico tenía que ser esa punta de lanza para incorporar las buenas prácticas porque ya no es solo medioambiental al final la sostenibilidad lo que te lo da es la sostenibilidad económica la social y la medioambiental lo que pasa que es verdad que a nivel de hoteleros somos grandes tenemos una gran huella a nivel ambiental y entonces esto lo que nos hace es ser mucho más responsables de que todo lo que hagamos realmente tiene una repercusión social a las comunidades locales y también al medioambiente porque al final no podemos olvidar que todo lo que es para nosotros la arena es nuestro tesoro es el oro de las vacaciones es así la playa entonces tenemos que cuidarla entonces de alguna forma nos dimos cuenta que si estos compromisos no venía y no venía como un propósito desde el consejo y no permeaba y ya sea la organización el consejo de familia las propietarias hacia abajo no tenía sentido entonces empezamos a entrar a llevarlo realmente a iniciativas que fuesen fácil de materializar y bueno de ahí hemos por ejemplo hemos trabajado mucho internamente con nuestros empleados colaboradores para que sepan cómo reciclar tenemos tenemos un equipo también un medioambientalista técnico tenemos un equipo de de en el área social de de trabajo en recursos humanos que les enseña a trabajar mejor a cuidar sus zonas porque también tenemos empleados que viven en nuestros en nuestros hoteles y para nosotros son son anfitriones o sea somos anfitriones de ellos entonces de alguna forma creo que tiene que ser es un cambio importante en el que todos contribuimos también a que sea un éxito ese negocio o sea es como nosotros desde desde el turismo podemos aportar y ser ese ese ejemplo de buenas prácticas y realmente en en Cayo Levantado es un proyecto en el que materializamos todas esas buenas prácticas en una isla que es mucho más complicado hemos incorporado una serie de 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 bueno de como se de innovaciones en la gestión de residuos tenemos un biogestor que lo traen ahora en septiembre para convertir todo el residuo orgánico en energía tenemos un 35% esto es planta es solar energía solar tenemos también reciclaje plástico cero el agua también la generamos allí el agua de beber por condensación de de o sea tenemos una serie de prácticas que es bueno es maravillosa aparte de muchas cosas más que no voy a revelar pero 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 sí que es verdad que que bueno como todo yo creo que en todo esto lo que te hace es es como estás como diría yo estás haciendo bien ¿no? o sea que todo el mundo que trabaja en la compañía de alguna forma pueda verse que con un granito de arena suya un poquito de colaboración hacemos mucho por eso creamos él hace un par de años creo creamos el movimiento somos ecoístas que es un movimiento que era para 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 generar movilización a cada uno en su entorno en el que él puede controlar desde su casa en su familia en la empresa en el sitio donde trabaja que con poquito que hagas todo revierte en en esa conciencia colectiva me contó el nombre sí pues luego tenéis que entrar porque hay un movimiento somos ecoístas punto com o hashtag somos egoístas ecoístas somos ecoístas porque al final lo que nos gusta es cuidar lo que nosotros queremos claro y entonces y bueno hemos recibido muchos premios en España por la campaña porque la realmente es muy bonita y eso es un poco eso llamar a esa a esa conciencia común entre todos para para crear que el turismo y yo es una de las cosas que se lo traslado ya no solo a ministro Collado sino a los demás ministros de los demás países a través de Inverhotel o a través de nuestros equipos de recursos humanos que es fundamental que todos veamos cómo podemos colaborar porque eso al final genera sensibilidad la limpieza al final que es uno de los vamos a decir de los problemas que tenemos en este país pero es un tema de conciencia totalmente es un tema de conciencia entonces bueno pues eso es lo que queremos que cuando un cliente venga a vivir una experiencia o un residente venga a vivir una experiencia vacacional en Grupo Piñero vea que realmente existe esa sensibilidad en toda la cadena de servicio y eso es lo que queremos que también se traslade fuera de nuestras fronteras yo creo que es fundamental y es súper interesante el hecho de que Grupo Piñero esté haciendo esto y que la gente entienda el empresario tiene el deber de hacer esto esto no es una cuestión de moda esto no es una cuestión solamente si ayuda a las relaciones públicas si buenísimo ayuda a la imagen pero que no sea solamente por eso que eso sea probablemente la tercera prioridad la parte de la imagen parte de la consecuencia de esa acción no es que estamos hablando también de una época en la que con la cantidad de información que nosotros tenemos ya cuando la responsabilidad social entre comillas de una empresa no es genuina y no vienes realmente de un motivo real dentro de la empresa se nota y el cliente lo nota y se ve mal y al final te puede tratar en contra o sea trabajar en contra perdón y es importantísimo que eso genuinamente venga de ese core y ahí hago otra pregunta porque algo que a mí nosotros hemos tenido creo que varias personas relacionadas con el sector turístico o sea tuvimos la gente de la zona ahora estuvimos gente del ministerio o sea hemos tenido varias líneas y algo que creo que a mí me gusta mucho de ese sector es que independientemente de dónde están está todo el mundo trabajando como hacia un mismo hacia una misma meta sabemos como que hay un proyecto nacional que trasciende al ministerio de turismo de que esto continúe siendo una de las fuentes de riqueza más importantes del país como ustedes que creo que va muy de la mano con lo que tú decías ahorita de bueno que lo que nosotros hacemos pase nuestras fronteras ustedes cómo colaboran con los gremios o cómo colaboran con sus competidores que al final bueno si la carretera hacia el Bahía Príncipe está toda fea porque el hotel de al lado la tiene toda fea eso los impacta a ustedes o sea cómo es esa colaboración entre las demás empresas para hacer que obviamente el destino República Dominicana que puede ser también el destino Tulumo Jamaica cualquiera continúe creciendo sí pues yo creo que en los últimos años y yo me atrevería a decir que incluso el COVID vale yo creo que de lo poco bueno que ha traído por no decir nada más el innombrable no va a salir en YouTube ahí va a salir una pausa una pausa cuando ustedes oigan una pausa acuérdense del 2020 perdón la innombrable pero bueno es la colaboración público-privada o sea yo creo que ha habido un acercamiento que antes no lo habíamos logrado que era el acercamiento entre visiones de diferentes que es como un prisma diferente de algo que es como el sector turismo cómo contribuir al crecimiento del sector y que eso genere riqueza al país o sea eso al final es común entonces yo creo que en ese sentido hemos sido capaces de buscar esos puntos en común que nos lleven a cómo podemos trabajar juntos para llegar a ese propósito y en ese sentido yo creo que tanto Asona Ores como Inverotel que formamos parte de Asona Ores y que somos un lobby de inversionistas españoles aquí en República Dominicana México Jamaica lo que hemos intentado es transmitirle esos vamos a decirle retos o sí retos que tienen los gobiernos para conseguir que sigan siendo destinos competitivos claro y esa competitividad te la da tener unas buenas carreteras o sea vamos a decirle buenas infraestructuras en el gran rango de lo que son infraestructuras te lo da tener una buena imagen te da tener una buena seguridad en el destino y eso es lo que nosotros creo que tenemos esa corresponsabilidad con el gobierno para darle esa visión nuestra para construir juntos esos proyectos que realmente por eso cuando estamos con el ministro Collado nos invita pues siempre apoyamos a sonadores siempre apoyamos iniciativas que al final vemos que es una contribución público-privada y yo creo que eso es lo que hablábamos antes de despertar la conciencia yo creo que ese acercamiento es lo que nos hace que todas esas iniciativas tengan éxito cuando está colaborada por entidades públicas y privadas entonces eso es lo que hace o sea el hecho de por ejemplo si nosotros dentro de nuestras fronteras estamos trabajando en una gestión de residuos lo que tiene que haber es una continuidad fuera y eso es lo que nosotros intentamos decimos ¿cómo podemos ayudar? el cliente que viene tiene esa visión o esa percepción de seguridad o no seguridad que hay que decir que estamos evolucionando muchísimo con todo el proyecto de seguridad que está liderando el presidente Binader o sea yo creo que en ese sentido creo que son necesidades que nosotros vemos entonces yo creo que no es un tema de enfrentamiento sino de colaboración y esto es lo que garantiza el éxito de este tipo de iniciativas buenísimo y yo creo que esa ha sido la clave del crecimiento y la consolidación de la industria en el país y ya lo más reciente y después de la innombrable también creo que ha sido la clave de la recuperación porque yo creo que como se manejó aquí una historia de éxito y cuando tú lo comparas con otros destinos ha sido mucho más rápida y para el país fue una bendición o sea que entraron todos esos dólares que el empleo se restaurara tan rápido que ese flujo de divisas y demás ablandó mucho los efectos económicos que pudo haber tenido ese evento que en muchos países sí se materializó mucho más que aquí en pesos pesados todos los días conocemos historias de personas que cambian el mundo calladita y en este mundo tan ruidoso donde pudiéramos pensar que el ruido es poder en Infinity sabemos que el poder viene de la serenidad conoce los vehículos de Infinity en infinity.com.do o arroba Infinity RD Infinity experience your inner power y ahí aprovecho súper rápido también porque creo que y si podemos hablar un poquito de manejo de crisis y de y de y de cómo ustedes como una empresa tan grande como ustedes abordan ese tipo de cosas porque yo creo que nosotros en República Dominicana y me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pregunta ahí un poquito probablemente difícil de responder o no sé nosotros como República Dominicana bueno tuvimos una crisis que la hablamos cuando hablamos con Andrés Maranzini de Asona Ore que fue todo el tema de bueno la prensa como que le cogió con República Dominicana como de destino la crisis de reputación de reputación que nosotros tuvimos que sí y fue muy directa a los hoteles y luego entonces back to back creo que como seis meses después entonces empieza la innombrable ¿verdad? Sí ¿cómo ustedes como empresa se enfrentaron eso? ¿cómo ustedes se prepararon para eso? y tú personalmente como líder de esto ¿cómo nada ¿qué hicieron para manejar eso que pudiese bueno en el caso de ustedes fue algo muy puntual que podemos identificar pero le pasa a cualquier industria? Sí sí la verdad es que bueno fue un momento bastante complicado nosotros empezamos con la crisis reputacional del país como destino fuimos a Washington estuvimos reunidos con bueno con con algunos congresistas para intentar decirles cómo nos podían ayudar y crear esa ¿no? esa vertiente de noticias positivas fue un momento bastante duro y ahí en ese momento posteriormente cuando vino la innombrable la verdad es que creamos un gabinete de crisis tanto interna como en la empresa y y pensamos a ver cómo podríamos cómo podíamos garantizar la continuidad de la compañía también hay hay que tener en cuenta que en ese momento si íbamos ciegos totalmente no sabíamos que esto iba a durar tanto o sea nos pensamos que era una cuestión de meses entonces en ese momento pues bueno intentamos a mí mi consejo mi consejo que son mi madre y mis hermanas me decían queremos una cuenta de resultados y digo vamos a ver yo puedo pintar una cuenta de resultados pero es que no me la voy a creer porque es que yo no sé qué va a pasar dentro de dos meses y esto cuánto va a durar entonces cambiar el chip de gestionar diariamente y no hay un libro de instrucciones que te diga crisis de la innombrable como paso número uno o sea no teníamos una o sea no había nunca había un fenómeno a nivel turístico que a nivel mundial hubiese cerrado los países nunca y entonces claro dices bueno entre llantos porque es así llantos penas y decir me he equivocado el sector me he levantado por la mañana diciendo creo que me he equivocado ese ton pero bueno eso es lo que te hace fuerte también y entonces cada mañana nos levantamos diciendo a ver qué va a pasar hoy cómo podemos seguir adelante qué motivación qué le puedo yo decir a mis empleados para que sigan creyendo en este proyecto porque claro cada día teníamos que tomar decisiones de línea despedir o sea tuvimos que despedir a mucha gente perdimos muchísimo talento esos costes nunca se han se han evaluado el coste del talento que perdimos y que muchos no recuperamos gente muy formada y que fue un dolor fue un dolor en todos los destinos pero es verdad que hubo un momento que fue el verano de del 20 fue el verano del 20 cuando decidimos que teníamos que ser valientes y teníamos que que crear una 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 vamos a decir una vertiente positiva ¿no? teníamos que crear una corriente positiva de optimismo porque si no es que esto no se iba a acabar o sea no se iba a acabar y entonces fue cuando abrimos Fantasía en Punta Cana fue el primer hotel que se abrió en Punta Cana después del que fue cuando vino el presidente cuando fue el baile famoso del presidente y entonces realmente porque fue un momento de optimismo era como la primera vez que nos uníamos empleados el gobierno nosotros clientes en ese momento fue como ¿por qué? porque necesitábamos dosis de optimismo y entonces a partir de ahí lo que intentamos es es intentar que el propio sector creyese en sí mismo y crear esa vertiente luego es verdad que vino otro segundo innumerable que vamos a hacer pero ya bueno pues salimos adelante entonces realmente fue duro aprendimos muchísimo sobre todo aprendimos a gestionar el corto plazo gestionar lo imprevisible a minimizar o sea a coger todas las variables y a descartar todas aquellas que no podías controlar y gestionar las que podías controlar esto además lo compartí con el presidente en la entrevista que le hice en Fitur y bueno fue así y teniendo paciencia y creyendo en la gente porque al final yo me di cuenta que teníamos gente maravillosa en la compañía y que la gente cada mañana se remangaba diciendo ¿qué tengo que hacer hoy para seguir reflotando para que este barco siga flotando? entonces yo creo que eso para mí fue bueno fue un máster acelerado de gestión y yo creo que personal también porque bueno ya me emociono de pensarlo pero es verdad que ha sido que fue muy duro fue muy duro porque yo tenía en mis manos toda la mi familia todo el patrimonio el legado de mi compañía ya no solo de mi familia porque mi familia no es solo mis hijos mi marido mi madre todos sino son los 14.000 empleados que teníamos y bueno hemos hablado bastante sobre el pasado yo quisiera saber un poquito del futuro vamos del futuro del grupo del grupo Piñero ¿qué tiene el grupo Piñero por ahí que se puede evidentemente decir esa salsa secreta pero quizá a nivel macro hacia dónde va encaminado el grupo cuáles son los retos que desde ahora son visibles y cómo entonces el grupo pretende hacerle frente a este tipo de situaciones y si por ahí puede ser una primicia bueno buenísimo me encanta la primicia bueno ya tenemos una más o menos que es la de Calle Levantado hay todo un run hay que ir hay que ir obligado mucha foto sí bueno la verdad es que tenemos llevamos unos unos años que estamos bueno después de casi 30 años que vamos a hacer ya y 50 años como empresa en un par de años pues ahora mismo estamos invirtiendo en en los hoteles estamos invirtiendo en en un reposicionamiento de los hoteles a nivel de bueno pues de de poner en valor otra vez los activos adaptarlos al al nuevo cliente y sobre todo incorporar todas esas nuevas tecnologías a nivel de eficiencia energética por ejemplo o uso del agua que que son mucho más ecosostenibles vamos a decirle y y bueno hemos abierto Calle Levantado hemos abierto Calle Levantado todavía falta por inaugurar pero ya está abierto Calle Levantado Resort que al final es es dentro de la división hotelera también es un es una nueva forma de hacer hostelería hotelería total y y luego pues bueno estamos electrificando todo lo que es las compañías de autobuses también porque es una forma también de 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 ser mucho más de crear esa movilidad sostenible y y bueno y estamos ahí tenemos en cartera una serie de cosas de nuevas inversiones y y de entrar en gestión porque creemos que podemos seguir poniendo el valor el valor de la marca Bahía Príncipe en otras compañías o en otras propiedades porque todas las propiedades son son del del grupo bueno Calle Levantado y Calle Levantado son son del del estado que tenemos que nosotros las gestionamos pero bueno ah Calle Coa aquí sí ah no sabía bueno Calle Coa en Samaná en Samaná y que lo ah ok perdón tú estás pensando en el club de golf sí Bahía Príncipe Gran Calle Coa y Calle Levantado Resort pero bueno también estamos hablando que tenemos unos residenciales maravillosos como es Playa Nueva Romana en el que bueno ya llegamos al acuerdo con la PGA vamos a abrir una serie de centros es un un centro residencial también que que de alguna forma estamos incorporando todas esas prácticas sostenibles y de seguridad y y el y el Tulum Country Club en México y y bueno que es que es espectacular también pero sobre o sea el Tulum está sonando bastante sí sí Tulum Country Club y luego en Jamaica es el gran proyecto que tenemos de cara al año que viene al año que viene empezar en en Jamaica tenemos allí ya estamos pero bueno es uno de los grandes proyectos y bueno para República Dominicana nosotros vivimos tenemos una casa aquí toda la Navidad nos venimos aquí a vivir y entonces bueno tenemos estamos como en ese proceso de de evolución de transformación de la compañía y y y y yo creo que que bueno hay muchas cosas que no se ven que pasan detrás de no de de la escena y que y que bueno darán sus frutos a futuro pero sobre todo lo que queremos es ser un ejemplo de de compañía una compañía que familiar pero familiar por la esencia que tiene y eso es un poco lo que intentamos que que trabajar en eso no es fácil en esa cultura y que eso lo perciba el huésped no es fácil o el huésped o el residente o la persona que viene a jugar a gol interesante la verdad que que bueno nada más el hecho de que de tener este tipo de episodios me gusta mucho porque no solamente puede motivar al local sino también al extranjero a invertir en el país el hecho de que ustedes tengan ya casi 30 años aquí en el país y no no el hecho de estar aquí solamente que el hecho que lo primero que tú dijiste que fue rentable y que es rentable y eso aporta al país enorme el hecho de que esa economía extranjera entra al país que existe esa estabilidad jurídica y económica que permite que esas inversiones sean rentables que el capitalista tenga lugares donde posicionar esos capitales y que sea un resultado económico sin miedo a una situación que no todavía vamos a darle promover esto en España 100% no espérate en España en México y en Jamaica pero en México y en Jamaica para echarle vaina yo todavía ya ellos dijeron que se pasan la navidad de aquí yo todavía estoy pegado y pensando en cómo un señor don Pablo policía empezó una compañita llevando turistas pero imagínate como un policía así como como de las series no 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 bueno pero un señor española tú sabes que yo estoy pensando en los inspectores de la casa de papel ¿verdad? un empleado público logró una organización que hoy en día tiene 14.000 habitaciones 14.000 empleados de los inversores turísticos más grandes del país me traigo así la región también y es como wow como tú ¿cómo tú puedes lograr eso? claro porque él vio esa oportunidad de hacer la primera empresa que no era una tour operadora todavía pero dijo pero oye vamos a movilizar gente de punto A punto B y probablemente darle algunos servicios complementarios en el camino y dice pero ven yo gané y hay gente que son muy conservadoras y que no se atreven a dar ese paso necesariamente ahorita fue hasta por fanatismo que él dijo oye vamos a llevar a toda esta gente a ver el juego de fulano ahorita no sé aquí alguien que se yo como en San Francisco la romana la pelota y aquí eso no se explora tanto tampoco el que se venda paquetes para tú ya ver tu juego de licea y el recogido en la distinta provincia por ejemplo no de una forma organizada y escalable yo creo que ese es el próximo paso yo sí tengo otra preguntita y es eso mismo hablando de hablamos del consejo y hablamos de que el consejo y yo me río un chimpo que una cosa hablamos siempre de los consejos y uno se imagina pero en este caso el consejo es tu mamá y tus hermanas pero tú tú eres la o sea tú eres CEO la cabeza ejecutiva de todo eso cuéntanos un poquito creo que nosotros hablamos mucho también de que en Latinoamérica y creo que España probablemente ya está a otro nivel un poquito más evolucionado pero aquí la gran mayoría de las empresas son familiares y siempre hablamos mucho y resaltamos mucho que cuando un familiar se lidera una empresa pasa a ser prácticamente un empleado de su familia o sea o un gestor del patrimonio familiar así es tú personalmente cómo cómo tú manejas cambiarte el sombrero de hija y hermana a CEO que tiene que trabajar y en algunos momentos imagino que rendir cuentas a un consejo que al final es tu hermana que son más chiquitas que si fueran yo pero o sea me explico como no cómo uno maneja eso de y formaliza y formaliza la palabra gracias es exactamente cómo uno formaliza la relación de mi hermanita chiquita a este es el consejo de la empresa que tiene este tamaño fíjate como ya hablaba de ir a conversar de ir a vender el proyecto todavía está hasta la misma estructura si queremos agrandar la estructura o sea como yo lo voy a vender a ellos que es una inversión que estamos reinvirtiendo y que la reinversión no es en blog en gente claro no y que estamos hablando de una empresa de 14.000 habitaciones y 14.000 empleados pero eso se yo me imagino que también se puede extrapolar a una empresa familiar pequeña empezando igual tenemos que gestionar esa parte humana claro de CEO y hermana e hija pues mira no es fácil también te lo digo no es fácil pero bueno nosotros tenemos creamos unos órganos de gobierno primero creamos el consejo de familia que fue hace ya tiempo incluso cuando mi padre vivía y entonces bueno pues en ese momento trabajamos en un protocolo familiar que lo que hacía era organizar el futuro de la compañía y garantizar que la compañía que había una serie de pasos a seguir con diferentes circunstancias que pudiesen pasar claro en ese momento ni nos imaginamos que mi padre iba a fallecer a poco tiempo porque parece que los padres son nunca se van a ir nunca te lo puedes plantear y entonces bueno pues en ese momento pues creamos el consejo de familia y empezamos a trabajar quién serían los sucesores que trabajaría la compañía entonces de alguna forma sabía que el liderazgo lo iba a llevar yo entonces bueno eso es una cosa una cosa es en papel y luego es cuando llega el momento en el que tú tienes que coger ese ese rol formalmente y empezar a trabajar entonces creamos el consejo de administración ese consejo o sea es el consejo de familia en el que somos todas tenemos el mismo rol o sea estamos en el mismo peso vamos a decirlo que somos familia o sea accionistas y luego está en el consejo de administración en el que yo tengo el doble rol en el que soy accionista y consejera delegada y vicepresidenta o sea al final soy la que tiene el peso de tomar las grandes decisiones aunque las decisiones se comparten pero yo tengo como un poco esa responsabilidad de traer los grandes proyectos de trabajar en los objetivos en el propósito todo entonces bueno no hemos hemos hecho muchas terapias de grupo hemos 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 sido muy transparentes también nosotros y muy honestas y yo creo que eso es lo que hace o sea si un día nos tenemos que enfadar nos enfadamos si tenemos que reír y llorar lo hacemos o sea yo creo que la confianza en esos órganos de gobierno es fundamental para que esto funcione y la confianza no solo en la confianza en que funcione ese órgano sino en las demás o sea es forma parte o sea esto pasa por un conocimiento de cuáles son nuestros puntos débiles y puntos fuertes como como personas ¿no? como personas oye yo para qué sirvo qué me gusta qué quiero de mi futuro qué espero de la compañía y y una vez que está ahí pues tú más o menos ya sabes qué rol porque luego a todo esto todas trabajamos en la compañía cada una tiene un rol entonces bueno pues es verdad que a veces traspasar la barrera de ser propietaria a gestora es muy fácil ¿vale? entonces al final por mucho que 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 mis hermanas tengan un rol que puede estar bajo mi paraguas al final si van a un hotel son las propias representan la propiedad claro entonces bueno de alguna forma creo que en ese sentido lo estamos manejando bien ya estamos como estamos en ese proceso estamos ya casi profesionalizadas en ese sentido y y nos sentimos nos sentimos cómodas eso no quiere decir que haya decisiones que que se haya que se tenga a trabajar o sea yo tengo que vender mis decisiones o mis proyectos igual sean o no sean mis hermanas mi familia ¿cómo se fomenta la confianza que tú mencionas? se fomenta la confianza yo creo que con transparencia y con preparación y sobre todo con humildad o sea decir oye yo os traigo esto creo no creo te lo traigo soportado comunicación la comunicación es fundamental comunicación honesta y luego y la humana o sea vamos a ver nosotras nos llevamos bien o sea yo creo que también es eso importante nos queremos mucho y nos llevamos muy bien y nos complementamos muy bien que yo creo que eso también es muy importante complementarse y nos respetamos yo creo que la confianza y el respeto van casi unidos sí y no o sea no es tan fácil no es tan fácil porque tú al final con una hermana tienes un exceso de confianza con tus hermanos con tu madre entonces cuando entramos en un consejo consejo de administración intentamos ser o sea tenemos obviamente tenemos un secretario tenemos un asesor o asesor barra consultor que nos ayuda a darle un coordinador claro para que te ayude a decir oye ponte el sombrero de consejera de consejo ya no eres familiar pero eres accionista y claro yo imagínate tengo ese doble error entonces bueno yo creo que eso es un poco por ahí por donde van las cosas te digo que no es fácil no es fácil pero es también un proceso un proceso de evolución y yo creo que ahí solo para resaltar algo que tú mencionaste muy rapidito pero solo para recalcarlo porque a veces cuando nosotros mismos hablamos bueno cuál es ese ese rol diferenciado entre familia y consejo o accionista tú también mencionaste nosotros hacemos terapias de grupo hacemos terapias como me imagino que ejercicios de integración etcétera etcétera o sea que es un esfuerzo activo o sea no es como que ah bueno nos llevamos bien y somos hermanas y nos llevamos bien todo va a estar bien es nosotros también activamente buscamos llevarnos bien buscamos claro hay que crear hay que trabajar y no es una cuestión de nos vamos una semana no no es que hacemos asambleas familiares involucramos a los niños les enseñamos y la parte vamos a decir de didáctica de qué es grupo piñero o sea nos vamos a los a donde nació mi padre les enseñamos cómo nació la compañía porque eso es parte de nuestro rol como empresas familiares y eso es importantísimo el hecho de que tenemos un consejo que tiene cuatro miembros pero eso no quita que el pleno pueda hasta cierto punto conocer ciertas cosas y estar al tanto porque por más que más al final del día ese pleno incluye hasta los cónyuges que son probablemente los primeros que pueden comenzar mira fulana fulana tiene esto fulana tiene aquello cómo va a ser que tú dejas que si esos cónyuges también tienen se les comunican ciertas cosas que pueda decir yo estoy al tanto yo soy parte del pleno por lo menos exacto y también el hecho de que ellas están haciendo con sus hijos lo que su papá hizo con ellas enamorándola enamorándolo desde chiquito o sea mis hijos han venido desde que cumplieron el primer año yo tengo cuatro hijos cuatro varones cuatro varones pero vamos a hacer un minutito no es una serie es una super serie exacto cómo llevando esta empresa tan grande cuatro hijos cuatro hijos y ahí me robo el minutito adicional mellizos mira me van a tener un zapato sí yo sé pero me voy a robar un minuto lo más importante un minuto un minuto no este tengo mellizos de 18 luego uno de 15 y otro de 12 y bueno y estamos ahí entonces bueno pues para mí por eso gestionar la parte de madre pues es bueno es complicado pero sacamos tiempo y por eso a los niños han venido aquí desde que cumplieron su primer año los mellizos cada año han venido han venido han venido dice mamá no podemos solo una vez al año ir al público bueno chicos ya todo llegará todo ya no conocemos que hay un levantado digo todo llegará pero bueno y aparte corro también corro maratones insisto con el episodio de manejo del tiempo hay que hacer un episodio de manejo del tiempo nosotros antes de irnos no dejamos que el invitado se vaya sin dejarnos dos cosas adicionales uno es un consejo final y el otro es un libro un libro o una serie o una película algo que le guste si tiene que ver con el sector o si tiene que ver con negocio buenísimo si no no importa puede ser hasta una novela que no tiene nada que ver con negocio eso por un lado el consejo lo podemos dirigir a aquella persona ya sea o que están comenzando a dar esos primeros pasos medio atrevidos o me encantaría que fuera para aquellos integrantes de familias empresarias que están ahora en el camino de entender cómo funciona esta formalización cómo funciona esa parte esa dinámica familiar slash empresarial bueno yo creo sí dirigido a empresas familiares yo creo que que por muchas estadísticas que haya de que las empresas no pasan de la tercera o cuarta generación yo creo que se pueden romper estadísticas yo creo que las empresas familiares tienen una base que es la cultura empresarial los valores la cultura de la familia los valores que es lo que son los pilares fundamentales de esas empresas y hay que hay que ser capaces de escribirlos y decir mis valores son esto que nos hace ser diferentes cuál es nuestra esencia y si todo lo que haces de alguna forma viene envuelto en esa esencia y en esta cultura esto perdurará y que y de ahí y se pasa a las siguientes generaciones porque al final lo que estamos haciendo es construir un legado es una marca una marca empresarial y y hay que creer o sea si no y hay que respetar también a los miembros de la familia no tiene por qué ser una empresa familiar todos los los hijos o familias tienen que estar trabajando en la empresa familiar también se tiene que respetar aquellos en los que no quieran trabajar porque te tiene que gustar a mí me gusta y yo lo tengo como vocación y todos nos encanta nuestra empresa es nuestra o sea es nuestro lo sentimos como nuestro pero hay que respetar también porque hay empresas que no que no creen o sea o descendientes que no creen en la empresa familiar no pasa nada tampoco tú puedes optar o por la vendes o pones un líder que te lleve esa empresa y esa marca entonces bueno yo creo que que es muy bonito se disfruta muchísimo y se sufre también mucho es así porque te vas a casa con la mochila duermes con la mochila todo el día estás con la mochila y luego tienes esa corresponsabilidad de criar a tus hijos en los valores para que siga creyendo en el legado y bueno yo bueno te voy a decir un libro y una película buenísimo un libro yo como hacer que te pasen cosas buenas de Marían Rojas Marcos y yo este bueno me encantó porque es un poco además lo lo leí en un momento que necesitaba que esa crear y bueno a veces es de lo simple sabe lo complicado de llevar todo a tomar decisiones fáciles y pequeñas es de donde luego como se abre esa horquilla y al final todo se convierte en algo bueno pero tiene que nacer de ti entonces en este libro te ayuda a buscar dentro de ti para crear ese halo de positivismo alrededor tuyo y para mí una de las películas más espectaculares que he visto la de Oppenheimer no sé si la has porque para mí es una lucha entre lo que es la parte moral ética con lo que en ese momento te estaban con tu formación y lo que tú querías que es el éxito profesional con lo que puedo hacer y lo que debo hacer entonces bueno aparte de lo que el actor maravilloso yo creo que tiene muchísima lectura detrás está buenísimo bueno señores recuerden que estos libros lo pueden ver a través de la página web de pesospesados.deo en el book club donde dice book club al cliquear uno de tus libros lo lleva directamente al link para adquirir el mismo en cana de verdad que ha sido un súper placer gracias y de verdad que un honor tenerte por aquí en el día de hoy dejarnos tanto tú no te imaginas lo que tú has dejado aquí bueno bueno me alegro gracias señores y este es el cierre de la temporada yo me siento yo me voy contento se me van a aguar los ojos a mí aquí se te van a aguar los ojos que llore que llore la va a pichar la va a pichar que mala actora para que ustedes vean que mis lágrimas en lo de las becas de esta temporada fueron genuinas pero no fuiste tú la única que lloraste no estaba tapada y llorando no y yo sabe que entonces viene una persona y se me acerca y me dice oye entonces ahora tú eres un speaker motivacional y yo le digo yo no sé pero te estabas llorando un aplauso a Ramón lloró también fue muy emocional fue muy emocional bueno la verdad señores que le agradecemos por habernos acompañado toda esta temporada estos 24 episodios tenemos más de 30 horas de grabación hemos traído más de 24 empresarios más porque hay un episodio con más de una persona la verdad ajá hemos visitado varias provincias del país pero sin lugar a dudas sin los invitados sin los patrocinadores y sin ustedes esto no fuera posible o sea que damos las gracias a los tres damos las gracias a los patrocinadores que han hecho que claro que peso pesado pueda crecer han hecho que nosotros podamos ser más atrevidos en el contenido y definitivamente esto ha sido una gran temporada de mucho aprendizaje no yo creo que también no solo de mucho aprendizaje sino de de consolidar también para nosotros el proyecto sabiendo que el apoyo de ustedes es constante continuo o sea que sigan sigan escuchándolo siganlo compartiendo aunque se termine la temporada y sigan nos mandando ideas me voy a poner emocional aquí pero así mismo como ustedes valoran este proyecto nosotros le agradecemos que lo soporten porque nosotros somos los primeros que aprendemos y que crecimos y es importante que todos recuerden todo el tiempo que nosotros hacemos esto no por nosotros sino por ustedes yo lo hago por nosotros yo lo hago por mí también yo lo hago por mí también y les quiero dar las gracias antes de ser ahí con esto cerramos para que se quede ahí gracias a Midoki gracias a Diana gracias a Sabrina a Rosa a Melfi gracias a Ernesto gracias a Ronald correcto y otros más que son los responsables de que esto se vea con la chulería que se ve que se entrega a tiempo la responsabilidad y la disciplina que tiene ese equipo detrás de cámara es tremenda es impresionante y a Pitajaya Studios eso es Pitajaya Studios no pero a ese grupo a ese grupo de talento maravilloso que nosotros tenemos que no se nos olvide William porque ya esta temporada no hay queja con el audio el responsable de ese William William y su equipo porque William que bueno parte de bueno no propietario de Marat Sound es quien hace también que que esto no solamente se ve chulo se me parece a Ramón por ahí en la calle es que es el de William Ramón a dieta Ramón sin zoom es igualito pero más flaco es verdad Ramón a dieta la versión peso pesado señores muchísimas gracias por esta temporada gracias a ustedes a los hosts gracias a ustedes gracias gracias nada señores igual suscríbanse síganos y continúen compartiendo vacaciones vamos arriba nos vemos en la próxima